Decía que nosotros trabajamos todos los días en la Diputación y en las Jutas Generales por un nuevo modelo económico que no se fundamente en la lesión de los derechos de los trabajadores, por un nuevo económico de progreso basado en una fiscalidad justa en la justicia social. Y creemos que en coherencia teníamos que estar hoy aquí con el resto de las trabajadoras y trabajadoras para defender ese nuevo modelo y denunciar el modelo que ha fracasado y que nos ha traído esta dramática situación. Por eso queremos poner en evidencia también la ausencia de otros partidos, de los partidos del negocio, que siguen defendiendo ese modelo fracasado y que nos impiden avanzar hacia una sociedad justa. Es que ricasco.